Quien te quiere chiquitita Quien te trae a vuelta y vuelve a la manzana Yo soy tu enamorado, el único que tiene tu nueva dirección Apartamento 3, apartamento 4 Yo que no tengo carro, ni soy un licenciado, te llevaré a pasear Y aunque te vayas del país, y aunque no sirvas para ti Y aunque ni carro tengo, pues soy un pobre diablo, te doy mi corazón Y aunque te vayas del país, y que no seas la emperatriz Yo que ni carro tengo, pues soy un pan del diablo, te doy mi corazón ¿Quién te quiere chiquitita? Quien te trae a vuelta y vuelta en la manzana Yo soy tu enamorado, el único que tiene tu nueva dirección Apartamento 3, apartamento 4 Yo que no tengo carro, ni soy un licenciado, te llevaré a pasear Y aunque te vayas del país, y aunque no sirvas para ti Y aunque ni carro tengo, pues soy un pobre diablo, te doy mi corazón Y aunque te vayas del país, y que no seas la emperatriz Y aunque ni carro tengo, pues soy un pan del diablo, te doy mi corazón Y aunque te vayas del país, y aunque no sirvas para ti Y aunque ni carro tengo, pues soy un pobre diablo, te doy mi corazón Y aunque te vayas del país, y que no seas la emperatriz Y aunque ni carro tengo, pues soy un pan del diablo, te doy mi corazón